Pero es un hecho que Ángela ha aceptado. Está convocada, está convocada, ahora ella tendrá que aceptar, todavía no hemos recibido su respuesta. No han conversado con ella antes porque solamente para ser la convocatoria es que habría... Pero como te digo es que no es un tema que tengamos que hablar aquí de impreviso, eso si quieres en otra ocasión, con un poquito más de calma lo hablamos, no hay ningún problema, pero creo que la federación está también con una expectativa de plazos y vamos a respetarlos. Lo que pasa es que ahora creo que estamos en, no es el foro correcto, eso es una presentación que tenemos que hacer de una forma más formal en federación y lo haremos en su momento. La convocatoria se hace siempre con lo mejor de las intenciones, entiendo que siempre habrá gente que está más o menos de acuerdo y es absolutamente respetable, pero creo que el equipo está equilibrado, el equipo es un buen equipo peruano para representarnos y con ellas son las chicas que vamos a trabajar.